Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video y este video es la celebración porque vendimos nuestro primer producto en nuestra nueva cuenta oficial de dropshipping en Ebay en mi cuenta en los Estados Unidos la razón por la que fui a los Estados Unidos hace casi un mes fue para obtener cuentas bancarias para poder hacer dropshipping de forma apropiada sin limitaciones igualmente estando desde Latinoamérica se puede hacer dropshipping pero hay un poco más de limitantes y al yo tener la posibilidad de haber ido a Estados Unidos dije, bueno, me voy comienzo mi nueva cuenta de Ebay que tenga nuevo Paypal nueva información personal nuevo social security todo, 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 todo así que bueno, tuvimos nuestra primera venta el día de hoy, bueno, el día de ayer este, el día de ayer porque ya estamos 7, bueno, en fin hace poquito vendimos un primer producto y vamos a colocar en la venta, voy a compartirlo con ustedes y bueno, básicamente para repasar los mi estrategia que va a tener ahora es tomarme el tiempo necesario porque ya aprendí por experiencia lamentablemente que no se puede vender muy rápido en Ebay especialmente si eres latinoamericano sin un Paypal y verificación personal que pueda este sin formación que no estés en los Estados Unidos o sea si somos latinoamericanos no les va a gustar para nada entonces sí, racista, ya sé entonces bueno vender espacio y lo que hice en mi cuenta la voy a tratar así como si fuera mi pequeño bebé, verdad recién nacido con cuidado despacito y eso es lo que voy a hacer entonces básicamente quiero contarles un poco mi estrategia real que ya la he compartido con ustedes múltiples veces pero para contarles que yo también la estoy haciendo tengo 50 50 productos en mi tienda enlisté como 10, 12, 13 productos por día hasta que ya alcance el límite este un segundo ¿qué pasó acá? ¿estamos? sí, estamos grabando entonces bueno básicamente eso productos no mayores a 50 dólares porque como dicen por ahí somos the new kid on the block el nuevo niño en el barrio entonces no queremos hacer mucho ruido ¿verdad? queremos portarnos bien con Ebay que tenemos cero feedback este mi primera venta fue una venta pequeña porque como les digo publico productos entre 10 a 50 dólares mientras salgo de Paypal Yield y mientras creo feedback e historial en la plataforma bueno básicamente eso es vamos a ir a colocar la compra voy a compartirla con ustedes y bueno vámonos entonces acá la cuenta la venta me llegó a 10 Gini vamos a poner aquí get new orders ¿verdad? cuando apretamos get new orders vamos a tener vamos a hacer todo acá para que se vea exactamente como fue entonces bueno cuando hablamos get new orders en 10 Gini va a salir nuevo producto agregado y este fue el que me salió entonces ah bueno muy importante aquí va a salir la información del cliente entonces un segundo para no mostrar esa información permítanme voy a poner nada más mi cámara para que no vean la información del cliente porque en verdad eso es personal pero bueno vamos a ver aquí no se ve ok primero acá entonces aquí no se ve la información del cliente entonces déjenme mostrar aquí aquí no hay problema básicamente esto si bajo más va a ser el nombre de usuario del cliente entonces no voy a hacer eso si hago clic acá me va a llevar directo al producto al link que yo puse en 10 Gini para que cuando yo vende el producto llegue ok este era el producto perfecto pero este este producto véanlo acá estaba en 9.99 con Amazon Prime aquí no está en 9.99 y no tiene Amazon Prime entonces la venta que hice esperen para mostrarles el precio voy a mostrar solo la cámara otra vez porque no quiero mostrar la información del cliente permítanme por acá ok aquí está vean el precio del producto en lo que lo vendí está en 13.39 que ese es el precio que tengo acá más impuestos aquí este verde es cuando vendo este normal sin cobrar impuestos y este morado es cuando cobro impuestos en mi cálculo verdad personal y vean cómo se parece casi exactamente igual a lo que me pagó el cliente entonces está bien de hecho me pagó más perfecto pero este es una tabla que yo tengo verdad entonces si pusiera aquí el precio del producto que es lo que va a costar ahorita 10.45 con 4.49 10.45 más 4.49 estoy teniendo una pérdida vamos a buscar vamos a ver aquí el amarillo y el morado negativa obviamente este estamos si estamos viendo perfecto entonces bueno eso no bueno entonces yo dije ah que raro no sé por qué y de hecho no sé por qué porque si puse 9.99 y tengo ese link del producto verdad es el mismo link entonces algo no está bien entonces me di a la tarea de buscar este producto por acá como ajá lo snipeé de nuevo lo que hice fue joder oh my god mostrar la información del cliente ah voy a tener que borrar al vamos a ver que me noto video al 5 tengo que borrar la información del cliente para que no puedan verla mis disculpas bueno no tengo que disculparme porque no van a ver nada entonces lo que voy a hacer es ir a encontrar el producto acá ya yo encontré el otro el otro producto posible ve lo tiene lo tiene 18.86 y lo que voy a hacer es intentar buscar este producto más barato he quitado todos los links que estuve buscando para ver si encontraba uno más barato porque si enviar el producto que tenía guardado acá obviamente voy a perder como vimos entonces bueno este es el mismo producto este no me sirve este es este 4 yellow 4 blue aquí 4 yellow 4 blue entonces este es el mismo producto y vamos a ver vamos a sumar esto 5.71 4.49 acá vamos a meter en la calculadora igual a 5.71 más 4.49 y acá no es el margen que tenía previamente estoy pidiendo 30 centavos como son productos tan baratos este digamos que todo cuenta pero bueno estoy teniendo un margen un profit positivo entonces bueno más que suficiente y bueno voy a colocar la orden nada más déjenme agarrar esto al carrito de compras ya tenía prime la verdad porque me dice try prime será que estoy en otra cuenta de amazon lo que sea si vamos a ver aquí está no tengo amazon prime ay tengo otra cuenta de fucking vamos a ver se me acabó la membresía eso está muy raro porque tiene una membresía de amazon student que dura 6 meses pero bueno parece hace 6 meses estoy en fucking bueno ok se me acabó prime listo vamos a ir a nuestro carrito todo tanto no va a haber de hecho finalmente una venta entonces bueno acá vamos a este era mi pio box en los estados unidos bueno tenemos que poner la dirección del cliente entonces bueno denme un segundo porque voy a poner acá la información del cliente así que no voy a mostrar esto segundo y déjenme también revisar vamos a sacar mi información de tarjeta de crédito porque esa no es la tarjeta que voy a estar usando ahorita ahorita solo van a ver uy esperen se pueden ver mis fucking tarjetas what the fuck y dejen de ver mis tarjetas que les pasa vamos a ver aquí la tengo la de bank of america vamos a ver entonces perdón por no mostrar esto pero bueno no quiero que empiecen a pedir productos con mi información y payment method todo tanto tiempo van a hacer esto change ajá vamos a poner la dirección del cliente acá vamos a edit or delete edit acá 10g y denme la información entonces lo que voy a hacer ahorita ahorita nada más es poner la información del cliente voy a escribir lo que estoy haciendo para que ustedes puedan sentir que no se hacen nada que ustedes no puedan hacer entonces 10g vamos a tener la información del cliente entonces bueno acá voy a poner el nombre del cliente voy a poner el número telefónico del cliente por si hay algún problema o atraso ellos puedan llamar al cliente y resolver con ellos ahorita voy a poner el shipping address en este momento no en la línea número 1 la línea número 2 lo dejo vacío shipping city a cual ciudad va el producto vamos a poner el estado al cual va el producto el zip code y que nos dio todo esto viene automático una vez que hacemos la venta del producto todo esto viene dado nada más tenemos que ir a amazon agregar el producto que vendimos ponemos la información del cliente y listo vamos a poner estados unidos nada más un segundo por acá tengo ahora que me puedo pensar en miedo de delivery to this address si tengo miedo de que mi tarjeta del bank of america yo la he puesto como internacional pero no he hecho compras al día de hoy entonces este vamos a agregar una tarjeta entonces tengo miedo de que me vayan a decir hey tuviste un problema no sirve este bla 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 entonces bueno además algo muy vamos a ver si puedo tapar el informe esto es algo muy gracioso entonces quiero mostrárselos pero no puedo mostrar los números de mi tarjeta lamentablemente vean como está mi nombre espérense aquí vean como sale no se puede ver muy bien dice carlos carranza vargas todo pegado es como what the fuck o sea se equivocaron me voy a poner la tarjeta de crédito perdón mi información me pusieron carlos carranza vargas pegado entonces bueno acabo de poner eso ahí nunca he hecho una compra con esa tarjeta entonces es la primera vez que pongo ese nombre así ponemos el número de la tarjeta ponemos la fecha de expiración estoy describiendo todo lo que hago para que puedan o sea no están viendo los números que estoy poniendo en este momento claramente pero pueden sentir que bueno esto lo pueden hacer ustedes sin ningún problema listo ya puse la tarjeta nueva la doy continue y esto lo puedo mostrar no no puedo mostrar esto tal vez no no puedo no puedo lo siento ok tal vez si puedo voy a cortar un pedazo aquí a lo brutal entonces bueno vean voy a hacer así un MacGyver entonces para que puedan ver más o menos cómo está la cosa voy a mostrarles vean este es el summary de la orden ok vean entonces voy a tapar información del cliente con otra pestaña es un muy así a lo que viene entonces bueno vean así vamos a minimizar y entonces esto que está acá es el orden total recuerden que lo he puesto en 9.99 porque eso era lo que me costaba el producto cuando lo encontré tal vez el producto lo que pasó fue que Amazon que tenía Amazon Prime se quedó sin inventario entonces pusieron el primer vendedor que estaba disponible y era el que tenía el producto en 10 dólares con 4.49 de shipping y el segundo fue bueno el proveedor que encontré tiene 30 centavos más alto y hacer un producto tan tan barato 30 centavos hace mucha diferencia pero bueno este es nuestra primera orden no me precisa hacer dinero tengo 4 de 3 a 4 meses me propuse que no planeo ver más de 300 400 500 dólares al mes y bueno este es el primer paso no me voy a decir no me voy a decir